Bienvenidos a otro video más y ya estamos a pocas horas de que comience el primer gran slam de este año señores el australian open así que acompáñenme a ver quiénes son los favoritos para llevarse este primer gran slam del año y para los que preguntaban cuándo se verán las caras rafa nadal o novak jokovic los dos grandes favoritos de este gran slam pues les digo que ellos se verán las caras en una posible final así es y les tocó del lado opuesto del cuadro rafa nadal que viene a tratar de revalidar su título y jokovic pues a tratar de ganar su décimo australian open por el lado de rafa nadal ha comenzado muy mal esta temporada ha tenido una lesión el mismo dijo que necesitaba volver a ganarse esa confianza volver a ganar partidos pero quizás estaríamos repitiendo lo mismo que pasó la temporada pasada recordar que rafa nadal comenzó con una lesión y después terminó pues llevándose el título de la australian open del lado de su cuadro el más alto cabeza de serie que tienes rafa nadal exisipa si se pudieran ver las caras en una posible semifinal pero recordar que también está medvedev que también pudiera ser una posible un posible cuarto de final y entonces estaría repitiendo la final que tuvimos el año pasado en el australian open por el lado de novak jokovic ha tenido un mejor inicio de temporada que es rafa nadal creo que tiene el cuadro un poco más suave en primeras rondas se estaría enfrentando al español roberto carvales y otro de los grandes favoritos como no mencionarlo y más si va a jugar en su casa donde se siente cómodo donde todo el público lo apoya y es un jugador que sabemos que se crece cuando todo el público le está gritando pero así mismo tiene que estar bien de cabeza porque si pierde algún punto él ustedes saben que se transforma en otra persona creo que saben de quién estoy hablando nada más y nada menos de nick yrios que también pues no ha tenido un buen inicio de temporada tuvo que retirarse por una lesión así que vamos a ver cómo comienza el australian open hay que mencionar también a medvedev jugó la final el año pasado contra rafa nadal tuvo muy buen año él a pesar de que no ha ganado un gran slam yo diría que si le ponen a ganar uno sería el australian open porque ha jugado dos veces ya la final a pesar de que no ha logrado pues coronarse campeón y otro de los grandes favoritos para llevarse pues el australian open a pesar de que todavía no ha ganado ningún gran slam en su carrera estoy hablando de sisipas sisipas es de esa generación que viene pues subiendo que ya está a un paso de abrir lo que sería su récord de gran slam bueno sisipas y hablamos de los cuatro grandes slam en el australian open es el único que le ha llegado más veces a cuartos de final y en cuanto a bajas que tendremos en el australian open lamentablemente será carlos al caras el número uno del mundo se tuvo que retirar por una lesión y esto fue todo por hoy gracias por acompañarme comentan ustedes cuál es su jugador favorito para llevarse el primer gran eslam del año podrá no ver no comis conseguir su décimo título en la australian open podrá rafa nadal seguir sumando pues gran slam o tendremos algunas sorpresas de esa generación que viene subiendo chau chau